Buenos días, este es nuestro vídeo semanal de las cuatro claves de la semana que ahora termina. Como siempre, pues vamos a dar un repaso a lo que pasó ayer en... anteayer, perdón, que hoy lo hacemos esto con un poquito de retraso, hoy es domingo. Lo que pasó anteayer en Estados Unidos y futuros europeos que cerraban a las 10 de la noche del viernes y, como vemos, pues muy malas noticias. Los futuros europeos, pues muy mal. El futuro del CAC a las 10 de la noche del viernes cerraba con menos 1,67% de caída. El futuro del DASH cerraba con una caída del menos 2,25% nada menos. El del Eurostox caía con menos 2,14. El futuro del IBEX que cerraba a las 8 menos 1,94, aquí no se salvó nadie. Y los futuros americanos en el Globes, perdón, en el Globes, a la día de la noche en su horario regular, pues muy mal. Menos 2,07% el futuro del Standard & Poor's, menos 1,90% el del Mini Dow Jones, menos 2,39% el futuro del Mini Nasdaq. Realmente un día muy duro, con muchos problemas. De postre, el euro terminó al alza, lo cual no le suele gustar a las bolsas, más 0,41% hasta 1,098,4. En la semana, pues también muy mal. Estados Unidos termina con una caída del Dow Jones de menos 1,76%, el Standard & Poor's baja 1,94% y el Nasdaq baja 2,21%. En la sesión del viernes, como ya se pueden imaginar, el que se llevó la palma bajista fue el sectorial de energía en Estados Unidos, con una caída del 3,38%. Y todo ello debido, pues al petróleo, como vemos, no para, no tienes, quien no encuentra fondo, cada minuto que está abierto lo aprovecha para seguir bajando. El futuro cerró en 35, 36, nada menos. Ya completamente pegado a los mínimos de 2008, unos mínimos muy peligrosos. Esta mañana, hoy es domingo y están abiertas las bolsas de Oriente Medio, pues las cosas siguen muy mal. La bolsa de Arabia Saudita, estoy mirando ahora, está cayendo el 3,5%, 3,5% cae y lleva un acumulado en el año del menos 32%. Como vemos, todo el asunto del petróleo le está pasando mucha factura, no solo le está pasando factura a los demás, también le está pasando mucha factura a quien desató la guerra de precios, que es Arabia Saudita. Bueno, pues sin más empezamos ya con las claves de la semana. La primera clave, bueno, ya que estábamos hablando de ella, es fundamental, ha sido decisivo durante la semana el precio del petróleo. El precio del petróleo empezó a caer, ya estaba muy mal, pero empezó a caer en picado, cuando a finales de la semana pasada la OPEP decidió que no decidía nada. La OPEP hoy por hoy es un avispero, no están de acuerdo en prácticamente nada y además ahí se hace lo que dice Arabia Saudita y punto. Arabia Saudita no está dispuesta a bajar su producción. Mientras no baje su producción, pues un montón de gente, entre otros, citó a Irán. Es imposible, es utópico que digan que Irán va a bajar la producción cuando Irán viene de unas sanciones por las cuales les impedían exportar el petróleo que querían y ahora que se las han levantado, pues lógicamente van a subir más. Además, también decía que Rusia tenía que bajar el petróleo y otros miembros, perdón, otros no miembros de la OPEP. Todo suena a utopía, todo suena a que siguen aferrados a su guerra de precios, a intentar eliminar competidores de en medio y como acabamos de ver por la marcha de su propia bolsa, pues los primeros que están empezando a tener problemas son ellos. Sus problemas presupuestarios son muy importantes. El FMI ya les ha advertido que les quedan cuatro años para tener problemas graves a nivel presupuestario. Otras muchas agencias de rating ya les están advirtiendo, pero parece que no van a cejar tan pronto. El problema no solo es ese, el problema no solo es que Arabia Saudita siga con su guerra de precios, es que la propia Agencia Internacional de la Energía ya ha dicho que es que aunque ahora mismo se bajara la producción, es tal el excedente de petróleo que hay en todos los sitios, con la capacidad de almacenaje prácticamente a cero ya, de tanto petróleo almacenado que hay, que se tardaría, se tardará, de hecho, años en que vuelva a haber otra vez, pues una producción o un crudo en el mercado acorde con las necesidades reales del mismo, con lo cual, pues estamos condenados a precios bajos durante mucho tiempo. Todo esto está haciendo puré para los sectoriales de energía, son empresas muy fuertes que ya llevan mucho palo en los lomos y está perjudicando seriamente el índice. Y en los últimos días, además, la correlación entre lo que hace el petróleo y lo que hacen las bolsas ha llegado a ser muy alta. Así que no tenemos más remedio que seguir vigilándolo. De momento, visto lo que está haciendo la bolsa Arabia Saudita hoy, pues tampoco parece que el lunes vaya a haber muchos milagros con el petróleo. Bueno, segunda clave de la semana, pues yo creo que es el yuan chino. Ya veníamos advirtiendo sobre esto, ya veníamos dejando claro que no se puede dejar así como así lo que estaba pasando con la moneda china. Está en los niveles más bajos de los últimos cuatro años y medio. Y esto, pues es muy perjudicial para un montón de cosas. Pues esto es perjudicial para las divisas emergentes, las destroza. Hay un montón de divisas emergentes en mínimos históricos con problemas. Puede generar, de hecho, una devaluación más continuada. Y la mayoría de bancos de inversión esperan que el año que viene como poco se devalúe el yuan chino un 10% más. Pues esto puede provocar una especie de crisis de divisas como la que tuvimos en el 98 con las divisas asiáticas. Puede aumentar peligrosamente la salida de capitales de China, que ya empieza a ser extremadamente preocupante y a unos niveles nunca vistos en la historia. Y bueno, y un montón de cosas más. Esto preocupa a las bolsas. Hubo un momento que parecía que no hacían caso. Pero hay que recordar que si nos dimos este batacazo en el mes de agosto, era por el yuan. Era por la divisa china. Era por la devaluación de la moneda china. Luego, si ahora está por debajo de los niveles en los que estaba tras este batacazo, pues no es nada de extrañar que el mercado se vuelva a preocupar y muy seriamente por este problema. Tercera clave de la semana, indudablemente, los bancos centrales. No voy a entrar mucho en materia porque ya hemos hablado largo y tendido. La decepción de lo que pasó con el BCE, pues se ve aquí marcada claramente en este gráfico del DAX. Aquí, Draghi, cuando habló Draghi, estábamos más o menos ahí donde está la línea horizontal. Y desde que habló, pues ya vemos, el DAX, por ejemplo, pues lleva en canal vertical 700 puntos de caída. Nada menos. El Eurostos, cuando habló Draghi, estaba ahí más o menos donde tengo ahora la línea horizontal. Y como vemos, pues ha perdido soportes. Los gráficos se han deteriorado muchísimo por culpa de esto. Y bien, y ahora hay que estar atentos a la Reserva Federal. Por si había pocos nervios, la semana que viene en la Reserva Federal, JP Morgan advertía hace dos o tres días que los vencimientos de opciones over the counter, opciones exóticas y demás que hay, y también las regulares, que hay alrededor de la reunión de la FED son extraordinarios. Son uno de los vencimientos más fuertes de la historia. Con lo cual, pues la volatilidad puede ser importante. Pero es que por si faltaba algo, hay que recordar que el viernes que viene es vencimiento trimestral de derivados a nivel mundial. La cuádruple hora bruja. Y esto ya por sí genera mucha volatilidad. Si se une a lo de la Reserva Federal, puede ser una semana realmente explosiva. Y habrá que andarse con bastante prudencia. Cuarta y última clave. Yo diría que la situación técnica del Standard & Poor's está en el punto de vista de todas las manos fuertes. Hay que recordar que de nuevo se nos volvió a activar la alarma por saldo vendedor de las manos fuertes este día. Era muy pequeño el saldo vendedor. Sin embargo, en los dos días siguientes, a pesar de que andaba subiendo, el saldo vendedor empezó a incrementarse. Y ahora mismo, pues es un saldo vendedor que pues es una cierta importancia. Y una vez más, pues se ha vuelto a ver que las manos fuertes hacen lo que les da la gana con el mercado. Apareció su saldo comprador, pues más o menos por aquí. Que nos parecía sorprendente porque estaba llegando a resistencias. No hizo ni caso, siguió subiendo, mantuvieron el saldo comprador hasta esta vela. Ya pusimos en la web todos estos movimientos. Aquí advertimos de que se estaban poniendo neutrales, es decir, que cerraban las posiciones compradoras. El mercado empezó a caer. No siguieron este movimiento, se mantuvieron neutrales. Tampoco siguieron este movimiento al alza. Como vemos, tuvo un volumen espectacularmente a la baja durante toda la subida. Y sin embargo aquí se han vuelto a poner vendedores y una vez más, pues el mercado se ha caído. Esto lleva a una situación técnica del Standard & Poor's muy peligrosa porque ahora mismo al cierre del viernes ha perdido sus tres medias de referencia. La de 100, que es la verde. La de 50, que es la naranja. Y sobre todo la de 200, que es la roja. Es un mal asunto cuando el Standard & Poor's se mueve por debajo de su media de 200. Y bueno, al cierre del viernes cerraba al mismo nivel del mínimo del día 16. Y pues muy cerca del número redondo de los 2.000 puntos. Ni que decir tiene que con esta figura tan fea, parece una especie de doble techo. Este sería el punto central por debajo de todas las medias. Como rompa este soporte, pues si teniendo en cuenta que el saldo de las manos fuertes está vendedor casi desde por aquí, pues muy buena pinta no tiene. Habría que estar un poco alerta, aunque teniendo en cuenta la volatilidad de la semana que viene, pues podemos ver de todo. Que se desplome ya del todo o que se recupere, no lo sé. El hecho es que por todos los lados, gráficos, indicios, vencimientos, reserva federal, todo nos dice que puede ser una semana muy caliente. Y por lo tanto habrá que estar muy atento y ponernos una alerta de volatilidad para no complicarnos la vida y no hacer demasiadas cosas raras. Bueno, y yo creo que con esto pues hemos resumido un poco la semana. Espero que pasen un buen domingo y nos vemos mañana como siempre temprano en la web. Muchas gracias.